Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Kar98k Ya que bueno, pues ha habido un montón de cambios de armas, un montón de balanceos Pero para mi el Kar98k sigue siendo el rey de los sniper, el mejor sniper Hasta que pues no metan fusiles tácticos tipo el SPR que maten de un tiro a la cabeza Ya que tiene una superioridad frente al resto increíble tanto de velocidad apuntado, de movimiento Para distancias tipo mapas de resurgimiento siempre va a batir de un tiro a la cabeza Y a lo mejor si jugáis Urzikistán pues no sería lo más recomendable Pero yo creo que el 90% jugamos a resurgimiento así que yo creo que es la mejor opción Y como ya sabéis pues os voy a traer en mi opinión la mejor clase Y nada, como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Comenzamos en la bocacha y bueno le metemos el silenciador Sonic L Para mejorar lo más importante en el sniper que es el alcance en efectivo Y la velocidad de las balas haciendo que tengamos más probabilidades de batir un tiro a la cabeza Y que la caída de balas se reduzca todo lo posible En el caño le vamos a meter el largo 762 que nos va a seguir mejorando lo mismo Alcance en efectivo y velocidad de las balas Y como he dicho pues de esta manera va a caer menos la bala Es decir donde pongamos el punto de mira va a ir la bala Y vamos a tener más probabilidades de batir un tiro a la cabeza Al aumentar el alcance de daño efectivo En la mira le voy a meter la SPX 80 ya que me parece pues una mira súper cómoda También tenéis como opción la range, la color, la 3.4 que es la que tenía el car pues de Warzone 1 Así que tenéis esas dos opciones o cualquiera de ellas como ya sabéis podéis equipar la que queráis Vamos a meterle la munición de gramaje alto ya que nos penaliza el control de retroceso Y el sniper pues no tiene retroceso así que es como si no nos penalizara nada Pero nos beneficiemos aún más pues del alcance en efectivo y la velocidad de las balas Así que se lo equipamos Terminamos con el accesorio sin culata indispensable para los sniper ya que simplemente nos penaliza Como he dicho antes pues lo que es el control de retroceso También nos perjudica un poco el estremecimiento que es que se nos mueva la mira cuando nos disparen Pero si nos disparan lo más recomendable es cubrirnos y luego volver a apuntar Ya que es tontería apuntar mientras te disparan ya que vas a fallar pues prácticamente siempre Y nos beneficiamos como veis pues tanto de la movilidad como del manejo Y vamos a tener pues mucha mejor velocidad de movimiento para esas distancias cortas E intermedias vale para más o menos entre coberturas y apuntar cuanto antes que es lo más importante Así que 100% accesorio imprescindible Así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!